DJ B-Sex Producciones A comerla Y no más Cerebro ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Mis cocas somos todas las noches Tratada de conquistar a los dos Yo no confío que te vengo a cantar La comida que quiera que me va a pegar No hay nada, no hay como racional No me falta la manito y no me voy a dar a gozar Te dan a la lupa y debes de la pesca Te vienes en esta cosa para expresionar La lupa que le gusta todo el batirón Te dan para afuera a pegar su bajón Toma, 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 toma Le decís la loca que es loco no con Con la cuja vencera Quiero haberte de Lo comí, lo comí, lo comí Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. ¡Sigue! 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 Gracias por ver el video.